24 horas edición regional llega a ustedes gracias al oficio de Universidad Nacional del Centro del Perú, vive, crea e innova, examen de emisión 25 de marzo ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas edición regional, hoy último día del mes de febrero, empezamos con la información, estos son nuestros titulares Más de 40 viviendas de San Jerónimo serán demolidas tras ser declaradas inhabitables, a esta conclusión se llegó después de torrencial lluvia Mientras el alcalde Dimas Aliaga solo destaca pavimentación de veredas de asfaltados, durante la rendición de cuentas, ciudadanía le reclama aplicación de ejes para el desarrollo a favor de nuestra ciudad Con lágrimas, madre desesperada busca a su hija de 20 años desaparecida hace una semana, sospecha que ha sido secuestrada y llevada hasta Cajamarca Durante clausura de chingana de presuntos delincuentes, propietarias se enfrenta a serenos y efectivos policiales para impedir decomiso de bienes